No se están tardando, sino que todo tiene que ver con la cantidad de estudios que llegan a Buenos Aires para poder realizar estos chequeos y confirmar si pertenecen a Viruela del Mono o no. Estas demoras son normales, nos explicaban desde el Ministerio de Salud, como así también desde el Hospital Pablo Soria. Se está esperando que se confirme o no si la paciente que se encuentra alojada en el Hospital San Roque, que vino desde el exterior, que es una paciente que ingresó por el Puente Internacional Yasson-Lakiaca, es positiva para Viruela del Mono. Por el momento los resultados no han llegado, si bien se han enviado apenas se conoció el caso, se le hizo la extracción de las muestras y fueron enviados al Instituto Malbrán, todavía no han llegado al Hospital San Roque ni tampoco a la Dirección de Epidemiología de la provincia de Jujuy. Por lo pronto se está a la espera, calculan aproximadamente que la semana que viene ya se tendrán novedades con respecto a este tema. Por lo pronto hay que tranquilizar a la sociedad porque sabemos que esta paciente fue detectada en el cruce del Puente Villazón-Lakiaca y ahí fue aislada, no tuvo contactos con muchas personas de la provincia, únicamente con la gente que realiza estos tipos de controles y lo bueno es que esta persona hizo el paso por los pasos autorizados, es decir, por los que están habilitados realmente, porque como sabemos hay otros pasos ilegales que todavía están habilitados y por esa zona transitan muchas personas que no tienen ningún tipo de control, así que no hay que alarmarse, se está a la espera de los resultados, así que habrá que ver cuándo llegan estos resultados, se calcula y la información que tenemos nosotros es que dentro de una semana, quizás la semana que viene ya podremos tener la confirmación de este caso, si es positivo o no para viruela del monónico. Bueno, hay que estar pacientes, hay que tener mucha cautela con esta información, por supuesto, lo que sabemos es que rápidamente esta persona, esta mujer que ingresó por el Puente Villazón-Lakiaca fue aislada cuando presentó los síntomas, le escuché notas que le hicieron al Ministro Antonio Bulbasich, el Ministro de Salud, dijo que estaba estable, que estaba bien, también, así que bueno, hay que ser pacientes, lo bueno es que se la aisló rápido, así que hay que esperar nada más los resultados, Cristian, que fueron al Instituto Malbrán. Tal cual, hay que esperar estos resultados, ser pacientes y bueno, no alarmarse, porque es un caso sospechoso, todavía no está la confirmación, y lo bueno es que se actuó rápidamente, se la aisló rápidamente, esta persona también estuvo predispuesta, según lo que nos contó el Ministro de Salud, ella manifestó que tenía estos síntomas, que su pareja también presentaba algunos síntomas compatibles, y bueno, por eso se hizo el acercamiento, el estudio, y bueno, todo está a la espera. Gracias.